Leonardo Silva Revisorio 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 Buenas tardes a todos. Good afternoon everyone. ¿Por qué mueren los niños? Hace 25 años Bill Gates se obsesionó con esta pregunta. Y tenía una buena razón. En 2010, aproximadamente el 10% de los niños menores de 5 años morían. ¿Y sabíamos dónde y sabíamos por qué? ¿Dónde? En países de ingresos medios y bajos. ¿Por qué? Morían por enfermedades de transmisión, por enfermedades contagiosas. Es decir, que el 82% de esas muertes podían haber sido prevenidas. No solo sabíamos el dónde y el por qué, sino que sabíamos también cuáles eran las soluciones. Algunas de esas soluciones ya habían sido inventadas, pero había un problema de acceso. ¿Eran demasiado costosas o no estaban llegando a los lugares donde se necesitaban? Este es el caso de estas papeletas, por ejemplo, que son soluciones de hidratación oral contra la diarrea. Pero había otras soluciones que no habían sido inventadas. Y en esos casos los científicos se pusieron a desarrollarlas. Este es el caso de la vacuna contra el rotavirus. ¿Qué se logró? En menos de 30 años se logró reducir la mortalidad infantil a la mitad. Ahora voy a hablarles de otro desafío global, el aprendizaje. El año pasado, la OCDE, en el mes de diciembre, publicó los resultados de PISA 2022. Y lo que mostraban esos resultados es una crisis global de aprendizajes. ¿Qué pasó en América Latina? En América Latina lo que vimos es que 3 de cada 4 niños no tenían las habilidades fundacionales en matemáticas y casi la mitad no entendían un texto que leían. Estos eran niños de 15 años, estudiantes de 15 años. Si el aprendizaje fuera una enfermedad, estaríamos hablando de una pandemia global. Y esta fue la razón por la que con el Banco Mundial decidimos publicar este informe. Este informe que se ha publicado hoy. Learning can't wait. El aprendizaje no puede esperar. Para entender mejor cuáles eran las razones que estaban detrás de esa crisis de aprendizajes en América Latina. Y al igual que para la mortalidad infantil, sabíamos el dónde y también sabíamos el porqué. ¿Dónde? Si ven esta gráfica, a la izquierda, en rojo, están los países de América Latina y el Caribe. En promedio, los estudiantes de 15 años de la región tienen 5 años de retraso con relación a un estudiante promedio en los países de la OCDE. Pero es que si comparamos América Latina con los países que están a la derecha de la gráfica en verde, que son los países que están por encima del promedio de la OCDE, el retraso es de 10 años de aprendizaje con relación al país que está número uno en el ranking, que es Singapur. No solamente sabíamos o sabemos dónde está ubicada la crisis de aprendizaje entre países, en qué países están esos desafíos de aprendizaje, sino que también sabemos dentro de los países quiénes son, dónde están esos estudiantes rezagados. Esta gráfica muestra el porcentaje de estudiantes de bajo desempeño en matemáticas. Los puntos azules son los estudiantes de bajos ingresos, los puntos marrones son los estudiantes de altos ingresos. Y lo que vemos es que el 88% de los estudiantes de bajos ingresos tienen bajo desempeño, frente al 55% de sus pares de altos ingresos, de sus pares ricos. Es decir, que hay una diferencia de más de 30 puntos porcentuales entre los dos. No solamente sabemos dónde, sino que sabemos por qué. Razón número uno, no estamos invirtiendo lo suficiente en educación. Lo que vemos aquí en la gráfica es que los países de la región en rojo están situados a la cola de la distribución en inversión. Pero no solamente no estamos invirtiendo lo suficiente, sino que además hay una relación entre inversión y aprendizaje, como vemos también en la gráfica. Tercer punto que quiero que presten atención. Cuando hallaremos la línea de tendencia, lo que vemos es que los países de la región están por debajo de la línea de tendencia. Es decir, que hay un problema de eficiencia. ¿Qué quiere decir? Que los países podrían estar logrando más por cada dólar que invierten en términos de aprendizaje. Hay un problema de inversión, de monto, hay un problema de eficiencia, hay un problema de distribución y, por tanto, de equidad. El principal insumo que tiene el sistema educativo en su función de producción para producir aprendizajes es el docente. Y lo que vemos es que ese insumo principal está desigualmente distribuido. Los docentes, los profesores, los maestros de más calidad están sistemáticamente, y lo vemos en los diferentes países, están sistemáticamente en las escuelas donde están los estudiantes de más altos ingresos. Al igual que para la mortalidad infantil, sabemos el dónde, sabemos el porqué, pero también existen las soluciones. Sabemos cuáles son las soluciones que funcionan. Número uno, y esto es fundamental, tenemos que medir. Tenemos que medir más y tenemos que medir mejor. Hay que medir de forma regular aprendizajes. Medir aprendizajes quiere decir que hoy sabemos dónde estamos, pero además nos da un sentido de propósito, de dirección. Indica hacia dónde queremos llegar en los próximos años. Segundo, tenemos que invertir más. Lo decía antes, los países de la región no están invirtiendo lo suficiente en educación. Pero también tenemos que invertir mejor. Invertir mejor quiere decir, por un lado, generar eficiencias, gastar mejor, pero por el otro lado quiere decir invertir en los programas que sabemos que son efectivos, en los programas que sabemos que hacen la diferencia en términos de aprendizaje. Sabemos, por ejemplo, que si nosotros les ofrecemos a los niños pequeños desde la temprana edad buenos programas de alfabetización, logramos mejorar en 30% las habilidades lectoras de esos niños. Por ejemplo, aprendamos todos a leer. Es una de esas soluciones. Sabemos también que cuando contextualizamos culturalmente el aprendizaje de las matemáticas, logramos que los niños indígenas desarrollen un 50% más esas habilidades matemáticas. Sabemos también que cuando les damos acompañamiento personalizado a los estudiantes más vulnerables, los que andan más rezagados a través de tutorías remotas que son altamente efectivas y poco costosas, logramos acelerar los aprendizajes de esos estudiantes en un 30%. También sabemos que cuando ofrecemos alimentación escolar a los estudiantes, logramos que participen más en la escuela, que accedan más a la escuela, un 9% de mejora. Y finalmente, los datos, los datos y los datos. Es fundamental contar con sistemas de gestión e información. No solamente esos sistemas de gestión e información nos van a permitir generar eficiencias. Es un tema de equidad. Gracias a esos sistemas, gracias a esos datos, vamos a lograr distribuir mejor, de forma más equitativa, los recursos del sistema educativo para compensar justamente por esas diferencias al nacimiento. Conocemos la magnitud del problema. La hemos estudiado a fondo en el informe que acabamos de lanzar hoy con el Banco Mundial. Sabemos dónde está el problema. Sabemos también por qué estamos enfrentando este desafío. Pero además es que conocemos las soluciones que son efectivas. Lo hemos hecho antes. Ya lo hemos hecho. Podemos volverlo a hacer. Ahora, el principal desafío es cómo logramos lograr eso a escala para que logremos transformar los sistemas educativos de la región. Porque la educación no puede esperar. El aprendizaje no puede esperar. Estas generaciones que vemos en la foto de niños y de jóvenes no pueden esperar. Y de esto vamos a estar hablando ahora en el PAN. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Mercedes. I'll add the three key points. Gracias, Mercedes. Hablaste de varias situaciones. La situación en la región es sumamente baja. También resaltas que como promedio la inversión en educación es baja. Aunque hay diferencias entre países. Y el tercer punto que señalaste. Y el tercer punto que señalaste, de hecho, es dónde estamos invirtiendo actualmente la educación. Creo que podemos obtener mucho mejor resultados. Así es que parece ser como si fuera un escenario deprimente. Pero me gusta la forma en que Mercedes acaba su presentación. Y en la primera vuelta de preguntas, respuestas breves de los panelistas, es si también ven ustedes eso actualmente. ¿Por qué no empezamos con Marsha primero? Es sumamente importante cuando uno efectúa cambio hacerlo basado en datos, impulsada por datos. Y los resultados de 2022 de PISA le han dado a Jamaica una base a partir de los cuales puede tener cambios focalizados. Así es que nos ofrece esperanza para nosotros. Ministro Nogui. La pregunta no es si podemos. Es que tenemos que hacerlo. Y ahí es donde yo creo que es relevante la discusión que tenemos hoy. Estamos hablando de generaciones de países. Estamos hablando de desarrollo de países. Estamos hablando de cómo nos insertamos en el mundo. La educación es la base fundamental por la cual Costa Rica ha logrado ubicarse en el entorno internacional como un país con altos estándares dentro de una región que lucha por mejorar su condición. Muchas gracias. Úrsula. Bien. Concordo. Muy bien. Yo también estoy de acuerdo que debemos tener esperanza. Y creo que en Brasil, a pesar de todas las dificultades que hemos enfrentado con la crisis del COVID-19 al mismo tiempo en los últimos años, hemos llevado a cabo un cambio con un sistema de financiamiento de educación que parece ser bastante ambicioso y con muchas propuestas con esperanza de lo que vendrá a cambiar, trayendo más recursos y actualmente con un foco más específico en la situación de desigualdad entre redes escolares. Además de eso, también el vínculo que existe entre la relación entre Estado y municipios, porque somos un país federal, todo eso se ve cambiado con el incremento de recursos adicionales en los municipios, mejorando la gestión escolar y la reducción de desigualdad entre estudiantes. Por lo tanto, no es nada sencillo. Sabemos que es sumamente difícil, no es suficiente tener reglas, hay que aplicarlas y saber cómo aplicarlas. Pero me parece que ahora ya tenemos una base que tiene un foco no solamente en la eficiencia, sino también en la reducción de desigualdad, que es algo esencial en nuestro país. Gracias, Ferdinando. No solamente yo creo que hay esperanzas, sino que tenemos que internalizar la magnitud del reto que tenemos, de una crisis tan grave que tenemos que ya la planteó y la explicó también en Mercedes. Entonces, el reto primero es internalizar la magnitud de la crisis, pero yo creo que sí hay esperanza. Y hay esperanza por dos razones. Uno, porque sabemos qué hacer, y ya lo mostró Mercedes, todos los temas que podemos, en los que podemos enfrentar. Y en segundo, no es física nuclear, no es imposible. Y más aún, muchos países y regiones, inclusive en América Latina, han avanzado. Ha avanzado Ceará, ha avanzado la provincia de Mendoza en Argentina, ha avanzado Bogotá y Barranquilla con el programa Todos Aprender a Leer. Lo que nos falta, y lo que es crucial en este recinto, es el compromiso político. Porque sabemos qué hacer, qué hacer, pero hay que hacerlo a escala. Ese es el gran reto. Y hacerlo a escala requiere el compromiso de los ministros de Finanzas, de los ministros de Educación, de los primeros ministros, de los congresos, de las sociedades en su conjunto. Ese creo que es el reto central. Gracias Jaime. Es cierto, no se trata de física nuclear, pero tengo la suerte de estar acompañado el día de hoy por este panel donde tenemos ministros de Finanzas, ministros de Educación, expertos que se encargan de las dos dimensiones, tanto de la dimensión educativa como la dimensión financiera en este panel. En la primera regla será que se tratará un panel en tres idiomas, portugués, español e inglés. Así que, si lo requieren, pueden ir a buscar los aparatos, los auriculares. Pueden decir lo que quieran, pero también, esa es la segunda regla, pueden decir lo que quieran, pero vamos a ceñirnos a los tiempos y yo les avisaré cuando se termine su tiempo. Y la última regla del juego es que si están en desacuerdo con lo que dicen los otros panelistas, por favor, siéntanse en libertad de señalarlo. Vamos a hablar el día de hoy sobre soluciones para aumentar el aprendizaje y cómo financiamos las soluciones. Vamos a empezar hablando de la solución, en primer lugar. Marcia, el balón va para ti. Puedes compartirnos información sobre intervenciones de corto y mediano plazo que han tenido éxito en mejorar el aprendizaje. En Jamaica, al principio del COVID tuvimos que reposicionar la manera en que interactuamos con los estudiantes y lo que hicimos en 2022. Fuimos patio por patio a identificar a los estudiantes que no estaban asistiendo a la escuela y pudimos reportar éxito y que hemos restablecido la asistencia a niveles pre-COVID. También tuvimos una iniciativa de aprendizaje inteligente que desarrolló Escuela de Verano para estudiantes que habían perdido niveles de aprendizaje. También tenemos un programa de tareas en donde utilizamos a los docentes en formación en las facultades de educación. También colaboramos con UNICEF, con esta plataforma electrónica que desarrollamos con ellos. Hemos focalizado en la alfabetización en estudiantes a nivel primaria. y esto ha sido otra experiencia de éxito que hemos tenido en Jamaica durante los meses de COVID. Y me complace escuchar a Jaime hablar del compromiso de los políticos, pero nuestro primer ministro encomendó un informe sobre el aprendizaje y lo que emanó ese informe fueron recomendaciones para mejorar el panorama educativo en Jamaica. y tenemos una campaña de educación pública que se llama TREND, que tiene miras a concientizar al país sobre las áreas que requieren cambio y esa campaña de comunicación ha sido parte de nuestra iniciativa de gestión de cambio para mejorar nuestros resultados. Gracias, Marsha. Nogi. Creo que es muy importante que los ministros de finanzas lleguen a un consenso con los ministerios de educación sobre qué intervención implementar y cómo implementarla. ¿No te parece? Y me gustaría escuchar tu opinión. Sí, yo creo que hay que separar tres cosas en esta discusión. La primera es que efectivamente la pandemia nos mostró un problema estructural en la educación. Una educación muy cosmopolita, generalmente en los centros de población, y una educación en la periferia. Y eso es un problema para el país. El segundo tema que nos mostró la pandemia es la desarticulación, la incapacidad de proveerle las herramientas necesarias a los muchachos para tener acceso a una nueva educación. Y el tercer tema es que nos mostró algo que ya no debería existir. La historia de la educación en Latinoamérica estaba enfocada en enseñarle a los muchachos a leer, a escribir, a sumar y a restar. Pero la educación que se requiere hoy para insertarlos efectivamente en un mercado laboral importante y darle al país las capacidades de poder tener acceso a una mejor inversión extranjera, a tener mayor capacidad de gestión como país, no la tenemos y hay que financiarla. Y esa es el otro, digamos, la otra parte de la historia que tenemos que ver. La pandemia también dejó exhaustas las finanzas públicas. Los recursos que tenemos hoy son limitados y, por lo tanto, esa estrategia o esa definición que ha venido haciendo Jamaica tiene que hacerse en función de la capacidad del Estado. Y ahí me llamaba mucho la atención una lámina que ponían al principio con respecto a la eficiencia del uso de los recursos. Creo que hay que enfocarse muy bien en cuáles son los elementos fundamentales para poder tener una mejor educación basado en los recursos que tenemos y cuánto más tenemos que invertir para dar ese salto cuántico. Cuando trabajaba en el Banco Nacional tenía un gerente que decía que el banco tenía que hacer saltos cuánticos. ¿Por qué decía él eso? Porque crecer de manera constante es muy fácil. O sea, no hay que hacer mucho, hay que dar saltos. Y creo que Latinoamérica tiene que dar ese salto para poder encontrar las nuevas condiciones de educación de los jóvenes para que puedan tener más oportunidades en un mundo cada vez más competitivo. Gracias, Noggi. Tenemos dos expertos regionales, dos expertos mundiales. ¿Puedes hacer un complemento a lo que dijo Marcia? ¿Cuáles consideras que son las intervenciones, dos o tres intervenciones más fuertes que debemos adaptar y llevar a escala para poder lograr estos saltos cuánticos? Empezamos con Jaime y después con Mercedes. Mire, yo creo que los temas centrales los planteó Mercedes. Yo resumiría tres. Uno, lo que Mercedes decía, medir los resultados, porque tenemos que saber el nivel de aprendizaje de los chicos permanentemente y no solamente con pruebas como PISA, que es una muestra del nivel de aprendizaje en el país. No, necesitamos evaluaciones sensales que nos permitan saber permanentemente cuál es el nivel de aprendizaje de cada uno de los niños y poder saber cuál es el esfuerzo que se tiene que hacer en cada niño para asegurarnos que aprendan. Y segundo, aparte de todas las intervenciones que mencionaba Mercedes, yo diría que el reto fundamental es el tema de maestros, es el recurso humano. Hablamos mucho de la tecnología, de la infraestructura, y efectivamente, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero no hay nada que vaya a mejorar si es que nosotros no aseguramos tener el mejor recurso humano en educación. Y ahí me refiero a dos cosas, el mejor recurso humano a nivel micro y a nivel macro. Cuando el ministro decía, tenemos que ser más eficientes. Eficiencia es el mejor uso posible del recurso humano. Eficiencia implica que el gasto en maestros o la inversión en maestros asegura que lo estamos haciendo seleccionando a los mejores maestros y dándoles todas las capacidades a esos profesionales para que puedan hacer su trabajo de manera excelente. Eso implica asegurarnos que nunca tenemos una profesión de maestro politizada, en la cual siempre la selección de quién es un maestro, quién es un director, se hace de manera meritocrática. Y cierro diciendo que ese tema de recursos humanos se aplica también a la gestión del sistema. Cuando mostrabas que efectivamente tenemos que acercarnos a la frontera de eficiencia, eso implica tener el mejor recurso humano en las burocracias educativas. Y siempre nos hacemos la pregunta, ¿dónde está la mejor burocracia en el país X? Y la respuesta usualmente va a ser el Banco Central, el Ministerio de Finanzas. Rara vez se dice la respuesta, tenemos como respuesta a los sectores sociales o la educación. Y eso es gravísimo. Porque proveer del servicio educativo a millones de chicos todos los días es algo extremadamente difícil. Y por lo tanto requiere burocracias extremadamente calificadas. Si tenemos burocracias que son politizadas jamás se va a resolver el problema educativo. Entonces, yo los entreguí en eso, en enfoque por resultados y tener el mejor recurso humano en educación. Es muy interesante lo que dice la comparación del Banco Central, los ministros de Finanzas. Estábamos hablando en autobús del aeropuerto. Estamos hablando del tema con algunos directores. No diré quién ni de qué país, pero hablábamos de lo mismo. Rápido, para no repetir intervenciones. Pero sí creo que hay un punto que quisiera rescatar o repetir de lo que decía Jaime Yes y Úrsula también. Es el tema de la medición. Brasil en este momento, por ejemplo, está en un proceso de revisión del IDEBI. que es el índice de calidad. Yo recuerdo viajando a Amazonas, a Manaos, y cuando uno entraba en las salas del Ministerio de Educación, donde se hacía la planificación educativa, que la Secretaría de Educación me llamó muchísimo la atención porque en todas las pizarras de las salas había arriba del encerado el objetivo. Estamos en posición número 14. En el próximo IDEBI vamos a estar en posición 3. Ese es el tipo de esfuerzo de visualización que tenemos que hacer. Y eso no se puede hacer si no se tiene un índice de calidad educativa y si no estamos constantemente midiendo los aprendizajes. Algo similar está tratando de hacer Mendoza, etc. Entonces, ese punto sí quisiera enfatizar. El segundo, rapidito, es esa relación entre corto y mediano plazo. Los estudiantes que están hoy... Hay reformas que, como bien decía el ministro Nogui, van a tomar muchos años. Son reformas estructurales. Pero tenemos hoy en el sistema educativo que da respuesta a los estudiantes que hoy necesitan terminar su ciclo educativo y salir con las habilidades que necesitan para la vida y para el trabajo. Eso quiere decir que tenemos que hacer una mezcla de intervenciones efectivas de corto plazo que permitan a esos estudiantes, con el auto que tenemos hoy, aprender, graduarse y salir de forma efectiva de la escuela. Pero al mismo tiempo vamos a tener que trabajar en esas otras reformas que van a tomar más tiempo y que, como bien decía Jaime, docentes, reformas curriculares, etc. Pero que van a requerir un tiempo mayor. Pero tenemos hoy que ofrecerle soluciones a los estudiantes que están hoy en el sistema educativo. No podemos decirles, esperen, que esto nos va a demorar cinco años. Vuelvan dentro de cinco años, que ahí les solucionamos el problema educativo. Gracias. Veo que Jaime quería... Solamente quiero... Déjame hacer una anécdota en relación a lo que decía Mercedes. Porque justamente cuando estaba en el otro lado de la mesa y estaba como ministro en mi país, en Perú, me pasó algo que llevó a que cuando escribí un libro sobre la gestión, le puse el libro Estamos Tarde. Y le puse ese libro, el nombre Estamos Tarde, por algo que me dijo un estudiante en un pueblo que se llama Chulucanas, en el norte del Perú, que estaba en una escuela que era parte de un programa de jornada escolar completa. Porque en Perú todavía, lamentablemente, muchas secundarias tienen dos o tres turnos, como lamentablemente pasa en muchos países de América Latina. Y su colegio lo habíamos cambiado. Era un colegio de jornada completa. Y yo siempre le preguntaba a todos los colegios de jornada, nuevos colegios de jornada completa que he visitado, le preguntaba a los chicos, bueno, ¿qué tal?, ¿qué les parece?, ¿no? Están contentos. Padres de familia, profesores, chicos, todos estaban contentos. Pero este chico levanta la mano, era un chico del último año en secundaria, y levanta la mano de manera un poco cínica, me dice, bueno, esto está muy bien, pero esto está muy bien para los que están en primero o secundaria. Yo estoy en quinto y secundaria, yo ya me voy. Para mí llegaron muy tarde. Para mí llegaron muy tarde. Y yo no tenía respuesta para ese chico. Efectivamente, para ese chico llegamos muy tarde. Nadie le va a devolver ese chico de 17 años, nadie le va a devolver esos cinco años que estuvo en una secundaria de mala calidad. Para ese chico llegamos tarde. Entonces, por eso es tan importante lo que decía Mercedes, de que si bien efectivamente hay cambios que demoran, en este momento hay niños que están en un aula que requieren un mejor servicio. Ya hablamos sobre el tema de financiamiento, y financiamiento mejor para traducir un mayor impacto según los fondos que metemos al sistema, que habrá con Úsila para que nos cuente lo que está ocurriendo en Brasil y escuchar sus ideas. Ese es un tema esencial y como se dice, estamos en un proceso de reforma en los últimos 20 años. Brasil estructuró un modelo de financiamiento bajo un fondo, un fondo nacional que tiene la participación de los tres niveles de gobierno, federal, estados y municipios, y todos tienen un fondo para educación básico. Y el cambio que está en curso es que el gobierno federal va a aumentar los recursos hacia, vamos a pasar de 10% a 23%, en un proceso que fue hablado extensamente desde abajo a nivel de los estados y municipios con la sociedad civil. Es un modelo donde ya no cuenta solamente la cantidad de estudiantes, pero también se toma en cuenta el nivel de desigualdad de las redes, y siguiendo un proceso de desarrollo de indicadores como el IDEDI, pero que también consideran desigualdad por raza, género y socioeconómica. Entonces, el IDEDI analiza al público objetivo y ajusta los recursos según las necesidades de esos públicos objetivos. La idea es mejorar también con ganancias en términos de gestión, porque eso va a liberar más recursos y va a ayudar a reducir más la desigualdad, lo cual es complejo, pero consideramos que es la trayectoria posible para el cambio en los próximos años con un tema que aún no resolvemos. Toda esa base de recursos depende del impuesto al consumo en Brasil, que es el impuesto principal, y es injusto y es procíclico. La economía crece, el impuesto crece, la economía cae y la recaudación cae, así que tenemos más dinero en tiempos de auge, pero cuando hay crisis se tiene que recortar, porque es parte del ciclo fiscal, eso tiene que cambiarse en medio plazo porque no ayuda a la educación a quedar en ese ciclo y una reforma tributaria que tenga más enfocada en un concepto progresista, sería más exitosa para tener un plan a medio plazo y también garantizar recursos más estables, un plan estable de gobierno y consideramos que es el proceso que debe ponerse en curso en los próximos años. No, aquí no tenemos transferencias federales en Costa Rica, pero sabemos que su primera preocupación es gastar con mayor impacto del presupuesto de educación. Nos comparte su visión. En el caso de Costa Rica, el presupuesto del Ministerio de Educación Pública, porque nosotros tenemos un sistema universal, la educación es gratuita y obligatoria y es el primer rubro. después del pago de intereses, que es tal vez el reto más grande que tenemos todos los países, de cómo hacemos para, después de habernos endeudado tanto, seguir creando espacio para el tema de gasto social. y ahí nosotros dedicamos más o menos solamente al Ministerio de Educación Pública 5.1%, 5.2% del PIB. Y eso es muchísima plata. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para que todos estos retos que se plantearon hoy acá, vamos a poderlos financiar? Darles acceso a la tecnología no es solamente darles una computadora, es que vamos a tener que invertir en toda la infraestructura para generar los anchos de banda necesarios para hacerlo. tenemos que generar electricidad en los lugares, en las zonas rurales, para que puedan tener acceso a esa tecnología. Entonces, no es solamente el tema del presupuesto como tal, o la creación de un impuesto que algo que lo genere, es que hay mucho más que solo el presupuesto en educación, sino es cómo creamos toda la infraestructura necesaria alrededor para poderlo hacer. Ese es tal vez el reto más importante. Y mi preocupación en Costa Rica es cuál es la educación que tenemos que darle a los muchachos. Ya pasó el siglo XXI. Vamos a tener 10 años, como bien lo decían, llegó tarde. Bueno, esta decisión de hoy tiene que tener un corto plazo, que tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer. Pero esa decisión hacia futuro, digamos, le genera al gobierno una serie de retos importantes. No tienen que ver solamente con educación. Hablamos aquí del tema de los maestros, hablamos aquí del tema de darles alimentación a los niños, hablamos de, digamos, entornos mucho más adecuados para la educación, pero sin acceso a infraestructura pública, a carreteras que permitan que los niños puedan llegar a los centros de educación, tampoco es tan sencillo. Entonces, el reto es un reto de país. La discusión del gasto de educación no puede estar disociado de todo lo que significa crear las condiciones necesarias para que esa educación se dé. Y yo creo que ahí es donde los países tenemos que empezar un poquito a pensar en, número uno, si es educación. Número dos, qué tipo de educación. Y número tres, creamos las condiciones para hacerlo. Y voy a decirle algo que es interesante. A diferencia de muchos países de Latinoamérica, el reto de Costa Rica hoy es que cada vez vamos a tener menos niños. No vamos a tener más niños en la educación, vamos a tener menos. Y eso significa que ese niño va a tener que sostener a muchos adultos mayores, porque va a tener que generar las condiciones necesarias. ¿Qué educación va a requerir ese niño para ser lo suficientemente productivo para sostener la vejez de la nación? Y ahí es donde yo creo que tenemos que empezar un poquito a pensar en esa idea de no es solamente el tema del gasto o del presupuesto del Ministerio de Educación Pública, es cuál es el gasto que vamos a hacer, para qué educación vamos a hacer y bajo qué condiciones tenemos que tener esa educación. Y yo creo que esa es, tal vez, la principal preocupación de un país como Costa Rica. Gracias. 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 Quiero pedirle a los otros panelistas que den un complemento a ese comentario. Porque yo trabajo mucho en el sector sanitario y me parece que tenemos algunos éxitos y algunas derrotas, pero que el desarrollo por resultados está más desarrollado en el sector educativo que en el sector sanitario. ¿Cómo podemos impulsar esquemas de financiamiento que se orienten a resultados en materia educativa? ¿Alguien quiere contribuir? El primer paso es lo que ya estábamos mencionando, es que sepamos dónde estamos y que no naveguemos a ciegas. El primer paso de poder enfocarse a resultados es conocer siempre los resultados. Y eso es algo que no lo tenemos en toda la región en el sentido de conocer exactamente cuáles son los resultados de aprendizaje a nivel, no del país, sino a nivel de cada escuela y de cada niño. Ese es el primer paso. Y segundo, es que sí es cierto que tiene que haber un enfoque de accountability y de rendición de cuentas a todo nivel. Una internalización de maestros y de directores de que la razón por la cual están donde están es que el objetivo es que el niño aprenda. Los términos de referencia de un maestro no son enseñar. Los términos de referencia de un maestro son asegurarse que todos los niños que están en esa aula aprendan. Que no es lo mismo. Porque si es enseñar, yo enseño. Y si tú aprendes, qué bien. Y si no aprendiste, qué mala suerte. No, no. Eso no es tu trabajo. Tu trabajo es asegurarse de que todo niño aprenda. Entonces, se requiere una lógica de resultados desde el aula, por un lado. Y por otro lado, también se requiere trabajar más en gemas de presupuesto por resultados ya a nivel macro, en el cual todas las intervenciones que se hagan sean basadas en evidencia. Y el primer problema... Yo diría que uno de los problemas más graves en términos de no tener suficiente evidencia en educación, o no usar suficiente la evidencia, es en los métodos en el aula. Tenemos muchísimas intervenciones en educación en las cuales se hacen evaluaciones de impacto. De las que tenemos menos información es de métodos de aprendizaje de lectura. Y existe un debate inmenso en la región, dentro de los equipos pedagógicos de los ministerios de educación, de cuál es el método correcto. Si el método correcto es el método fonético o es el método global. Y hay muchísima gente acá que ha aprendido probablemente con el método fonético. Mi mamá me mima. Así han aprendido. Bueno, en muchos colegios ahora no se enseña así. Y no existe suficiente evidencia y no existe suficiente uso de la información para escoger el método que sirve. Y eso es muy barato y muy eficiente. Si simplemente cambiamos al método pedagógico que funciona, para el cual tenemos alguna buena evidencia de que las cosas funcionan, entonces casi con los mismos recursos podemos tener mejores resultados. Entonces, sí es cierto, y ahí yo veo una diferencia entre educación y salud. Que en términos de la práctica de lo que pasa en el aula, hay mucho menos uso de información de lo que hay en la analogía, digamos, en el caso de salud. Yo veo cuatro, Marcia, y luego Mercedes. Sí, Úrsula quería. Úrsula y Noggi, también. Despertaste a todo el mundo ahí. Despertaste a todo el mundo ahí. Antes de adentrarme directamente en la pregunta, yo solamente quería aclarar algo cuando hablé de impuestos. No estoy hablando de la creación de nuevos impuestos, pero en la reforma de cómo cobramos hoy los impuestos, queremos que sean impuestos de una manera más progresiva, más justa, que contribuya a más recursos y que es solamente la equidad total del sistema con un cobro más justo. Eso es lo que estaba tratando. En términos de las mejoras al financiamiento, yo estoy de acuerdo, los sistemas de información son esenciales para que podamos tener avances en términos de eficiencia que ocurren en países como Brasil. La base municipal es enorme. Tenemos más de 5 mil municipios en ese modelo, en donde pretendemos reducir desigualdades sin la información necesaria para saber cuáles son los resultados, para saber cuál es la diferencia entre los ingresos y gastos de cada municipio, la potencialidad de ganancias de eficiencia. Es imposible avanzar. Por eso tenemos que estar sumamente coordinados en todos los niveles, a nivel federal, estadual y municipal. Y también necesitamos mejorar la información de los estudiantes en términos de las desigualdades de género, de raza, la desigualdad socioeconómica, porque el avance de un nivel medio es más fácil que avanzar reduciendo las cuentas de quienes tienen más facilidades y quienes son los más vulnerables. Ese es el gran desafío que enfrentamos hoy en Brasil, porque avanzamos en la media en varias escuelas, pero aún tenemos una expansión de las desigualdades, en particular de la pandemia, entre los más vulnerables y los más favorecidos. Así que si no tuviéramos la información precisa de cómo están esos grupos y están aprendiendo esos grupos, entonces no vamos a tener un uso adecuado de los recursos. Y tenemos que ser sumamente eficientes para ser más, mucho más económicos. Eso es importante, ser eficiente para reducir la desigualdad. Ese es un punto principal en el cambio del sistema. Ese ha mencionado de varios puntos sumamente importantes. En la última pregunta quisiera volver a la importancia de los sistemas de información. Marcia, lo que quiero compartirles es que en Jamaica, ahora que estamos buscando transformar la educación, estamos analizando el financiamiento como herramienta de gestión en nuestras instituciones y en el ministerio. Lo que estamos haciendo es que KPMG está revisando nuestra gestión financiera a nivel del ministerio para ver qué medidas de mitigación de riesgo podemos aplicar para poder generar eficiencias. También estamos colaborando con el BID para analizar el financiamiento dentro de las instituciones mismas. Estamos aplicando pilotos con 50 escuelas para que sean parte del marco de gestión del gobierno. Les hemos dado software de contabilidad. La idea es que una vez que completemos el piloto con las 50 escuelas podamos expandirlo a todas las escuelas para poder cerrar todas las fugas que están ocurriendo en los recursos. Lo que ocurre en Jamaica es que la educación es el ministerio que recibe la segunda proporción más grande del presupuesto fuera del Ministerio de Financias. Así que es nuestra responsabilidad como parte del sector educativo ser eficiente con los recursos que recibimos. Sí, tal vez yo quería señalar algo que dijo Jaime. Y es cuáles son las medidas que tenemos para saber si estamos teniendo impacto en la educación o no. Normalmente cogemos los datos de cuál es la proporción del niño en una edad específica que están en la escuela. La pregunta es cuántos efectivamente terminan y cuál es el perfil de salida de esos muchachos. Me parece que es la forma en la que uno puede medir la eficiencia. Porque lo único que están midiendo en los otros casos es gasto. Y cuánto gasto usted por estudiante. La pregunta es cuál es la productividad de ese gasto por estudiante para los efectos. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar en conjunto. Creo que para los efectos de esa gestión que acaba de decir Masha en relación con los recursos públicos, debería estar más cerca el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda para entender la dinámica. Los Ministerios de Hacienda tendemos a ser un poco más frugales en el uso de los recursos que los Ministerios de Educación, pero es un tema importante porque la responsabilidad del Ministerio de Educación es crear una base de desarrollo. La educación es la base del desarrollo de los países y yo creo que ese reto es importante. El Ministerio de Hacienda también tiene que involucrarse porque no es como los papás que nada más ponen la plata y lo gastan los hijos. No, es un tema en donde tenemos que entender para qué, por qué y con cuál es el objetivo que se hacen esas cosas. Entonces, yo creo que eso es un tema importante de esta conversación y espero que sea el principio de un proceso de, digamos, de apoyo entre los ministerios. Entendimiento mutuo. Mercedes, ¿quieres...? Sí. Sobre el punto justo del que hablaba Novi. Yo creo que en temas de financiamiento educativo hay, como decía esto al principio Ferdinando, una disonancia cognitiva entre los ministros de Educación y los ministros de Finanzas. El ministro de Educación viene a la mesa y dice, mire, señor, es que yo necesito más plata. Y el ministro de Hacienda, como Novi, viene y dice, mire, ya, pero es que, mire, primero, justifíqueme este plan de inversión que usted me está planteando y, segundo, es que yo tengo la sensación que usted podría estar generando eficiencias en el sistema porque yo tengo la sensación de que hay partidas de gasto que no se están gastando bien. Entonces, segunda derivada de esta cuestión. El ministro de Educación se rompe la cabeza y trata de ver cómo logra generar esos estimados que el ministro de Hacienda... Y ahora no estoy hablando de resultados, ahora estoy simplemente hablando de proyecciones, de planificación de inversión educativa. Entonces, se rompe la cabeza, vuelve al ministerio y empieza a buscar datos. Y ustedes se creerían que hay muchas veces que no tenemos datos nominalizados de estudiantes, de docentes y de escuelas. ¿Cómo vamos a hacer la planificación educativa si no tenemos datos básicos? Esa es la razón por la que hablábamos antes. Los sistemas de gestión e información educativa son centrales para esto. Entonces, asumamos que tenemos el SIGET funcionando, el sistema de gestión e información que tenemos todos los datos que necesitamos para hacer los cálculos. Ahí empezamos a tener esa conversación sobre eficiencias y ahí, por ejemplo, se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer estimaciones de plantilla, lo que llamamos estimaciones de plantilla óptima. ¿Cuál es la planta óptima en el contexto actual y cuáles son las proyecciones en los próximos años? Porque la demografía de nuestros países está cambiando. Hoy tenemos, ayer lo hablábamos con Nogi, hoy tenemos un millón de estudiantes, pero es posible que de aquí a los próximos 30 años tengamos la mitad, un tercio de esos estudiantes. Ese es el tipo de conversación que se tiene que dar entre los ministros de Educación y los ministros de Finanza que hoy nos está dando y por eso los datos son tan importantes. Te daré la palabra en un segundo. Si no va a ser muy difícil poder manejarlo porque tenemos mucho que contribuir al debate sobre ese tema. Ahora, la penúltima pregunta. No podemos hacer todo esto con papel y lápiz. Así es que mi penúltima pregunta tiene que ver con el papel que desempeña la tecnología en digitalización y todo esto. Tengo dos preguntas para ustedes, para todos ustedes. Mi solicitud es que sea lo más breve posible en sus respuestas. Así es que pregunto si la tecnología realmente es clave para mejorar el aprendizaje en el futuro. En segundo lugar, y me parece que Mercedes ya se refirió a ello, esencialmente es algo que se pierde en la traducción entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Por ejemplo, si pudiéramos realmente desarrollar sistemas de gestión educativa basada en la tecnología, eso podría ser realmente un buen espacio para poder promover y fomentar una conversación pragmática y diálogo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Finanzas. ¿Qué opinan? ¿Cuál es el papel de tecnología para el aprendizaje y para la gestión, el manejo del sistema? No sé quién quiere empezar ahora. Jaime. Quiero complementar lo que decía Mercedes y el Ministro Novi de la importancia del rol de los dos ministerios, por lo menos de los ministerios de Educación y el Ministerio de Finanzas, simultáneamente en la discusión educativa. Por varias razones. La primera es que educación es un sector macro. Educación en muchos países llega a ser un quinto del Estado. Uno puede mover la demanda agregada con educación. Segundo, educación define la productividad. La productividad en América Latina está plana. Es un desastre. Está plana durante dos décadas, creo. Ana María sabe eso más que yo. Y en gran medida eso se debe al problema educativo, a la falta de inversión en capital humano en la región. Y eso es un problema de los ministros de finanzas exactamente igual que es un problema de los ministros de educación. Y eso implica que tenemos que hoy día invertir, lamentablemente, en todos los niveles educativos. Como decía Mercedes, en esta discusión entre ministro de educación, ministro de finanzas, ministro de finanzas, le dice, pero ministro de educación, priorice. 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 Priorice sus gastos. Y yo siempre decía, yo no puedo priorizar entre la educación inicial y la educación técnica. Porque es como están diciendo, escoge entre dos hijos. Escoge entre tu hijo de cinco años y tu hija de 17 o 18. No puedo priorizar. No, habrá que priorizar entre defensa y educación. Pero no puedo priorizar al interior de educación. Efectivamente, tenemos que darles todas las herramientas a todos los chicos. Tengo que hacer las inversiones adecuadas en educación inicial y las inversiones adecuadas en educación técnica, por ejemplo. Pero en lo que sí tenemos que trabajar muchísimo más en la región es en eficiencia. Para mí, eficiencia, lo principal, obviamente, son lo que hemos dicho, en los datos. Los datos, en gran medida, para mí, para manejar el recurso humano bien, el 70% del gasto es planilla. Si esa planilla no se saca lo más que se pueda en términos de productividad educativa de esa planilla, entonces estamos fallando. Y eso implica poner a los docentes en donde se les tiene que poner y asegurarnos que hacen bien su trabajo y generan aprendizajes. Y cierro con el tema de tecnología. Efectivamente, ¿tecnología sirve para todo ese proceso de información? Sí. Tecnología sirve en el proceso educativo también, pero nunca va a reemplazar al maestro. Nunca va a reemplazar al recurso humano. Va a complementar al recurso humano. Ese es el punto central. Nosotros estamos viviendo, yo creo, en América Latina un drama, una tragedia de desigualdad que es cada vez peor, porque en la misma región, yo diría, en la misma ciudad latinoamericana en la cual en algunos colégios estamos hablando de cómo utilizar Gen AI, cómo utilizar la inteligencia artificial mejor aquí en el aula, en esa misma ciudad tienes escuelas en las cuales los niños no están aprendiendo a leer. en la misma ciudad. Estamos en el siglo XX y en el siglo XXI al interior de la misma ciudad. Es un reto gigantesco de desigualdad que se está generando también por la tecnología, pero que la tecnología tiene el gran potencial de reducir esa desigualdad, justamente potenciando el trabajo de los maestros en el aula. Úrsula. Cuando... Cuando... Y bueno, estoy pensando en lo que ustedes estaban diciendo, las diferencias y la necesidad de un pacto entre finanzas y educación. Imagínense eso, ubicado en un país como Brasil, que tiene 27 estados, 5.000 municipios, y cada uno con su secretario de Educación y su secretario de Finanzas, porque esas controversias se dan a todos los niveles y entre niveles. Así es que la comprensión de la necesidad de llegar a ese pacto es esencial. Y me parece que la tecnología ayuda a aclarar y a reducir esas inequidades en información. Si yo tengo información sobre resultados de educación para finanzas e información de disponibilidad de recursos y necesidades para educación. Es si educación logra tener información para planear todo el año y no estar todo el momento a saber si me van a interrumpir o si no me van a dar, es más fácil planear. Y ese es un problema cuando uno no da toda la información sobre educación para saber si uno puede gastar o no. No, la tecnología de información ayuda a ambos lados y establece metas negociadas para llegar a resultados. Y me parece que eso es lo que necesitamos hacer. Tenemos que focalizarnos en una perspectiva de reducción de desigualdades. Creo que esencialmente es eso. Muy rápido. Yo creo que hay dos niveles en los cuales es importante la tecnología. El primero es cómo podemos expandir la educación a todos los sectores. Y ahí vamos a tener que buscar mecanismos para poder asegurar, por ejemplo, que todas las escuelas tengan banda ancha. ¿Cuál es el nivel? Porque esa desigualdad no solamente se da en temas de educación con profesores, se da también con acceso y el tipo de velocidad y la tecnología que se pueden usar. Yo creo que es fundamental hoy incorporar el tema de tecnología. Voy a contarles mi experiencia. En el colegio donde salieron mis hijos, yo les decía que cómo podía ser posible que no tuviesen la capacidad de salir manejando un Excel, por ejemplo. Hoy es tan básico para las personas. O el manejo de paquetes tecnológicos. Y eso se da porque no hay tecnología y la tecnología tiene que estar. Y el segundo tema, que me parece importantísimo, es que todos los ministerios de educación son extremadamente grandes. Sin incorporar la tecnología, usted no va a poder tener los datos necesarios para poder dar ese accountability en relación con la gestión de los recursos, pero sobre todo con la capacidad de los alumnos y de lo que están saliendo. Porque aquí lo fundamental es cómo puedo yo generar o utilizar tecnología para poder entender qué está ocurriendo. Usted hablaba de 5.000 municipios. ¿Cómo sabe usted cómo están saliendo los muchachos en el municipio 1 o en el 5.000? Hay que buscar algún mecanismo para poder tener toda esa información y para poderla utilizar. Al final del día, todo esto son decisiones políticas. De comparar. Claro, son decisiones políticas. ¿De qué vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Y con qué recursos lo vas a hacer? Al final del día, hay que poner tecnología para poder tener certeza sobre lo que estamos haciendo. No es una cuestión técnica. Marcia, rápidamente. Lo que quisiera decir es que la tecnología es sumamente importante para reducir esas inequidades en nuestras sociedades. Tenemos una brecha digital y la tecnología desempeña un papel importante. También como una ayuda para instrucción, especialmente con alfabetización y con la enseñanza de números para llegar a estudiantes que quizá tengan problemas o pérdidas en aprendizaje. Y también creo que la tecnología es importante como un enfoque, una focalización a nivel nacional. Y en Jamaica recientemente lanzamos un programa digital. Y este programa en particular intenta ampliar el uso de banda ancha en toda la isla, centrándose principalmente en focalizarse en instituciones y en niños. Porque a final de cuentas debemos cerciorarnos que tengamos una plataforma que proporciona acceso a las escuelas. Sí, yo creo que la tecnología hoy tiene que ser parte integral de cualquier solución educativa, sea para la gestión o sea para el aprendizaje. Lo que describía Jaime es una situación en la que hay un problema de acceso estructural, hay una inequidad de acceso a la tecnología. Hay niños que tienen acceso a la tercera generación tecnológica y otros niños que no tienen ni siquiera conectividad en las escuelas. Entonces, hay un problema central de cómo se accede a la tecnología. Pero es que además no se puede pensar un sistema educativo que esté desconectado de la transformación digital que está viviendo el mundo. No estamos formando ciudadanos o estudiantes o personas listas para integrarse en ese mundo digital. Entonces, para mí es imposible pensar cualquier sistema educativo, sea de la gestión o sea desde la parte pedagógica, que no incorpore la tecnología. En positivo, hay mucho positivo de la tecnología. Hoy podemos amplificar el impacto de las intervenciones gracias a la tecnología. Hace 30 años era impensable, por ejemplo, que en una aula de 30 niños, aulas de 100 niños que he visitado en Haití también, que en esas aulas se pudiera personalizar el aprendizaje de esos estudiantes. Hoy, gracias a las plataformas tecnológicas adaptativas, las plataformas de contenido, los estudiantes están recibiendo en tiempo real retroalimentación de lo que están haciendo. Y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Y el rol del docente es de acompañamiento a ese proceso de aprendizaje, de apoyo al proceso de aprendizaje. Porque estoy completamente de acuerdo contigo. El human touch, el toque humano, la persona, esa relación que se establece entre el docente y el alumno, es irreemplazable. Pero gracias a la tecnología, hoy podemos lograr cosas que hubiese sido impensable lograr antes. Nos acercamos al final. Y si tienen ustedes alguna pregunta por parte de los participantes en el público, bien, escucharemos una pregunta, por favor. El diálogo político que puede haber entre una Secretaría de Educación y Secretaría de Finanzas. Pero hay unos retos que yo creo que con el expositor de Costa Rica se miraba la dimensión de complejidad del acceso a la educación como un derecho humano. Pero, ¿dónde queda la capacidad de pensar, el pensamiento crítico? Que no lo puedo medir de una manera masificando o pensando en eficacia o en los resultados. Igual el reto tecnológico, ¿no? Es necesario. Pero si yo no soy capaz, en un sistema educativo, hacer una revolución prácticamente de la educación bancaria y entender la complejidad que usted señalaba, ¿cómo puedo entonces pasar yo a hablar de una educación inclusiva? En ese respecto, sí me gustaría la reflexión de ustedes. Porque ella ha señalado muy bien todos estos niveles de inequidad y la complejidad que tiene el sistema. Pero esta América Latina está desgarrada. Queremos competir y a veces nos vamos con esa visión hacia la rentabilidad, habilidades, competencias tecnológicas, pero nos olvidamos del ser humano. Entonces, sí me gustaría la reflexión al respecto. ¿Su nombre? Gracias. Xiomara Wu. Xiomara. ¿Quién quiere contestarle a Xiomara? ¿Quién quiere? Yo sé que es una pregunta compleja y tenemos poco tiempo. Nadie excluye las habilidades blandas y la capacidad de pensar. El problema es que necesitamos tener un balance en esa educación. Esos muchachos con esas habilidades blandas van a poder salir adelante. La pregunta es si van a tener las capacidades necesarias para poder aportarle al país. Y por eso es que es tan importante entender que esa inversión en educación es una inversión de país. No es única y exclusivamente ahí, en donde estás pensando que hablé. No. Estamos hablando de un muchacho que sale con un conocimiento integral y le permite integrarse al mundo, a este país, a Costa Rica, a Honduras o a cualquier país del mundo. No, es una muy buena pregunta. Muchos de los sistemas educativos de la región hoy están haciendo reformas curriculares con un enfoque en competencias. Creo que esas reformas que son estructurales y que toman tiempo en implementar y en capacitar docentes, etc. Son reformas que apuntan justamente al tema que estaba usted levantando. Cómo crear individuos que sean individuos completos, casi casi con una visión humanística de la educación. Entonces, yo creo que sí hay un desarrollo de los países en esa dirección. Levanto el tema del pensamiento crítico y creo que es donde confluyen las habilidades fundacionales con esas habilidades más sofisticadas o esas competencias del siglo XXI. Uno primero aprende a leer. Después lee para aprender. Y una vez que ha adquirido esos conocimientos, desarrolla esa competencia que es el pensamiento crítico. Pero no se puede sacar cualquiera de esas fases de la ecuación. Jaime, para cerrar. Yo creo, solamente complemento eso, en lo que estamos fallando horrorosamente en la región, es que ni siquiera esa primera fase, ese primer piso del edificio que por lo menos los chicos aprendan a leer, que debería ser universal, que es un derecho humano. Nuestra pobreza de aprendizaje debía ser cero. Todo niño debería poder aprender a leer al final de la primaria. Ni siquiera eso se está cumpliendo. Pero efectivamente, tenemos que apuntar a sistemas que hagan todo. Para mí, la gran apuesta para tener un sistema que pueda efectivamente hacer todo, es el maestro. Porque inculcar pensamiento crítico, eso es dificilísimo. Le pregunto a cualquiera de los que esté acá, a ver, ¿cómo ustedes le inculcan pensamiento crítico a sus hijos? Explíquenme, ¿cómo lo están haciendo? Yo no sé cuál es su respuesta. Es bien difícil hacer eso. Es muy difícil. Y ese es el rol de los maestros. Por eso es la importancia de asegurarnos que tenemos excelentes profesores, porque tienen un trabajo extremadamente difícil. Muchas gracias a todos ustedes. La última pregunta que normalmente podría yo haber dirigido es hablar sobre resultados. Quisiera escuchar al BIDE y al Banco Mundial que se han comprometido a un cierto desplazamiento de PISA en 2025. Tienen suerte que no tenemos espacio para hacer esa pregunta. Y también en tu país. Quizá puedan ustedes incluir su respuesta. ¿Qué esperan para PISA 2025? Incluyanlo en sus medios sociales. Un aplauso, por favor, para nuestros panelistas. Y muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.